Bueno, una reunión muy importante. El Consejo de Librarante en pleno ha manifestado su preocupación por lo que está atravesando el sistema de transporte. Hemos aprobado hace algunos días un pedido de informe que ha sido respondido por la Secretaría de Servicios Públicos y realmente es preocupante. Los subsidios y lo recaudado por tarifa no llegan a cubrir los costos fijos dentro del sistema y nos parece que como entidad municipal que tiene a su cargo la fijación de las políticas relacionadas al sistema de transporte donde más de 200.000 jujeños por día se transportan. Debemos tomar cartas en el asunto. Así que en ese marco estamos trabajando una mesa de diálogo. Hemos recibido hoy a los empresarios, particularmente nos han visitado los titurales de la empresa CiviCivi, de la empresa Unión Busi, de la empresa Santana, también al gremio en representación de los trabajadores del sector y la autoridad de aplicación puntualmente al Secretario de Servicio Público, el municipio Capitalín. Entre todos hemos decidido avanzar con algunas iniciativas, tanto legislativas como con algunos proyectos e ideas para debatir. Han surgido algunas posiciones o algunos conceptos bastante interesantes de la reunión. Por lo pronto en la próxima reunión de labor parlamentaria vamos a debatir un proyecto que busca de alguna manera una federalización de los subsidios en el ámbito nacional. Puntualmente debemos recordar que en lo que es el área metropolitana de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, por cada peso que se destina a Jujuy, allá se destinan tres, lo cual realmente genera una inequidad importante al interior del país en su conjunto y particularmente a los jujeños. La semana vamos a coordinar, vamos a visitar las empresas para conocer la infraestructura con que cuentan, para analizar in situ los números, para ver las condiciones de trabajo de los distintos sectores, de los trabajadores de cada una de las empresas. Así que va a ser una tarea bastante interesante que esperemos pueda llegar a un buen puerto y de alguna manera buscar alternativas, buscar soluciones para garantizar la prestación del servicio con eficiencia, para que los vecinos de nuestra ciudad puedan transportarse seguros y en un sistema eficiente y a la misma vez los trabajadores, que es la otra gran preocupación de todos los concejales, puedan cobrar sus acreencias en tiempo y forma, que es lo que consideramos justo y lo que debe primar, porque es justamente lo que establece la ley. La verdad que es una reunión muy positiva, pudimos dialogar de manera muy interesante con los concejales, estuvo presente también el Secretario de Servicios Públicos, estuvo presente también gente de UTA, pudimos desplayarnos, mostrar información, intervizar un poquito al Consejo Deliberante de la situación, digamos, de las empresas de la jurisdicción de Jujuy. Y bueno, hemos acordado también seguir trabajando, por ahí generar una mesa de diálogo más permanente para abarcar toda esta problemática que es tan importante para toda la ciudadanía de Jujuy. ¿Cómo va a continuar esto? Bueno, esperamos que continúe justamente teniendo mesas de diálogo permanentes, porque es necesario en este momento hacerlo para poder solucionar los problemas. ¿Cuál es el diagnóstico actual, digamos, de la situación del transporte público con la pandemia, con la situación económica? Bueno, no muy diferente a lo que ya venimos expresando hace largo tiempo a esta parte. El sistema está virtualmente quebrado, los ingresos que perciban las empresas, ya sea por compensaciones tarifarias, conocidas como subsidios, o lo que se recauda diariamente, no alcanzan para cubrir los costos operativos. Por lo tanto, la situación es gravísima y bueno, estamos esperando que aparezca algún tipo de solución. Yo creo que ha sido una reunión muy positiva, hemos sacado muchas dudas. Había que hacerlo alguna vez, estar el empresariado de un lado, el gremio y el Consejo Deliberante. Yo creo que hemos aclarado un montón de temas, creo que estamos avanzando mucho en esta problemática del transporte. Y bueno, como se habló, vamos a tratar de buscar las formas que sean más factibles y las mejores para mejorar con el transporte público urbano de la capital. Bueno, la verdad que esta reunión la venimos esperando hace muchísimo tiempo atrás. Así que agradecido por esta reunión, ojalá Dios quiera que no quede solo en una reunión más, sino que de esta reunión surjan algunas soluciones para mejorar lo que es el transporte en la provincia de Jujuy. ¿Cómo está el trabajador hoy día? Mal, realmente mal porque viene cobrando los sueldos atrasados. Ya algunos incluso tienen dos meses de atraso. Están cobrando algunos tan solo el 50, 70%. Recién estamos arreglando lo que sería el sueldo anal complementario correspondiente al mes de junio. Bueno, todas estas cuestiones también se dan por un atraso en cuanto a los subsidios nacionales. Pero bueno, la situación del trabajador en la provincia es realmente mala.